¿Qué opinas del caso Gil Suárez y de esta red de intereses? Roberto Gil Suárez siempre es el común denominador de los grandes negocios donde se intersecta la élite política y la élite empresarial mexicana y donde se intersectan los intereses del PRI y los intereses del PAN. Recordemos, Roberto Gil Suárez fue el secretario particular del presidente Felipe Calderón en su etapa final donde se empezó a gestar este pacto de transición con el gobierno peñista que venía. Y Roberto Gil Suárez, ahorita incluso en la Cuarta Transformación, donde hay ya expedientes abiertos en su contra de acuerdo a prominentes columnistas en la prensa mexicana y donde incluso sacamos hoy en Código Magenta de su red de intereses a ver, él tiene plantados pies en negocios fundamentales en Tamaulipas con el gobernador Cabeza de Vaca y en Puebla en todo este asunto de la sucesión del tema de la Universidad de las Américas de quién se queda con la Universidad de las Américas y con la Fundación Jenkins. Entonces, Roberto Gil Suárez, el común denominador de los intereses del PRI y el PAN que siempre ha sido muy contestatario frente a todos estos embates, digamos, de expedientes digamos, ¿le va a alcanzar ahora a este prominente panista slash priista para responder? A ver, has hecho un punto interesante. Para mí también, Roberto Gil Suárez representa el retrato vivo del prianismo. Es el más prianista de todos los prianistas. ¿Por qué? Porque es tan camaleónico que es tricolor cuando quiere ser tricolor, es azul como quiere ser azul e incluso se llega a disfazar de otras corrientes. Sin embargo, sí es importante ver que estamos hablando de un gran traficante de influencias, de un gran corrupto de cuello blanco. No hay que esperar juicios porque los temas ahí están. Hoy plantamos cara diciendo dónde están los archivos que hay que revisar. Por ejemplo, el famoso despacho de Accuracy, Ad Legal, que ese despacho, bueno, pues vamos a ver quiénes son sus principales clientes. El principal cliente es el gobierno de Tamaulipas. Claro. Que le ha despachado casi 30 millones de pesos. Y que públicamente, Roberto Gil Suárez ha negado su relación con el gobernador Cabeza de Vaca. Ah, por supuesto que la va a negar. Pero ya yo creo que las suficientes investigaciones tendrán que salir para demostrar cuántas transferencias en diferentes instancias han pasado al señor Gil Suárez. Y la otra parte es la parte que comentabas, lo digo, esta parte de la Fundación Jenkins. A ver, recordemos claramente. El señor Gil Suárez le movieron el tapetito para que fuera originalmente a seducir al difunto gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y a su esposa, que fue la siguiente gobernadora que solamente duró lamentablemente 10 días, para que se... Entendamos algo, hay un rebelde en la familia de Jenkins. Acá está la madre y todos los hijos y hijas, y acá es un rebelde. Ese rebelde quiere agandallar la fundación y las consecuencias con la Universidad de Amar. No, y ahí veo que un juez de Puebla dictara una orden de aprehensión en contra de quien fuera el rector Luis Ángel Cervés. Así es, exsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox. Correcto. Dicho eso, Gil Suárez termina sentado en la mesa, nada más y nada menos que con el actual gobernador Miguel Barbosa. Compañero del Senado. Que no es ningún desconocido. No solamente compañero del Senado, fueron juntos el presidente del Senado Barbosa y Barbosa les dio la presidencia a Gil Suárez. Es decir, ahí hay componendas, amistades, complicidades. Algo se ofreció en medio del camino para acelerar el proceso y favorecer al rebelde. Hoy, precisamente, en el momento que Magenta saca esto, hay desplegados en la prensa capitalina donde acusan a Gil Suárez, precisamente, de que su despacho es el que está manejando el caso de la Universidad de las Américas, de la Fundación Jenkins, en el asunto del joven rebelde. Pero dicho eso, Gil Suárez es... Hagamos un recuento, Ramón. A ver, subsecretario de Gobernación se le acusó de tráfico e influencias para permiso de casinos. Cuando fue coordinador de la campaña de Josefina Vázquez, se le acusa, número uno, de traicionarla para favorecer los intereses de Enrique Peña Nieto. Y ahora sale a la luz también una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera donde se dice, a ver, Roberto Gil Suárez desvió o habría desviado recursos de campaña de Josefina Vázquez Mota a ciertos despachos, a ciertas empresas. Cuando Roberto Gil Suárez estuvo en el Senado, en el sexenio, Enrique Peña Nieto, también es parte, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, de esta componenda, de este esquema de sobornos para aprobar la reforma energética. Esa es la parte central que el presidente va a tener que hacer, porque si el presidente quiere un trofeo, una cabeza en la pared, no creo que sea la de Ricardo Naya. Es esta, es Sid Suárez. ¿Todos estos intereses? Exactamente, porque representa todo y culmina con ser el artífice, por eso es el prototípico perianista, el hombre que transitaba con su mismo lenguaje a hacer acuerdos aquí que a hacer acuerdos acá. Así es, una bandera del presidente siempre fue, tenemos que, y con toda justicia se le reconoce, tenemos que volver a hacer la política un oficio noble y bueno, y señalar a las personas que se servían de la política. Esa fue una bandera del presidente desde sus primeras campañas y hoy Roberto Gil Suárez representa eso, la persona que entra a la política para desentrañar intereses, para hacerse de beneficios personales, tanto, digo, el caso de los casinos fue prototípico en el sexenio de Felipe Calderón y aparecía Roberto Gil Suárez en acuerdos, en permisos, recordemos que Gil Suárez, una cosa que ahorita se me viene a la cabeza, Gil Suárez fue uno de los personajes que estuvo detrás de aquel individuo que, bueno, fue acusado de una violación masiva con su esposa Thalía. Así es. Que fue un personaje que operaba desde gobernación con los casineros. La red casinera. La red casinera. Exactamente, del pan. Y, pues, de una u otra manera, Gil Suárez fue siempre el fantasma que estuvo apoyando detrás toda esta red casinera. A Peñaneder. A Peñaneder. Y también. Juan Iván Peñaneder. Así es. Y también en los negocios petroleros de la red negra del petróleo en pano. Y también de los... Sí. Y ahora que se jale la hebra Gil Suárez, pues, una de las zonas más afectadas va a ser el territorio tamolipeco de Cabeza de Vaca. Claro. ¿Por qué? Porque va a aparecer por ahí, no sé, yo estoy viendo ahí las... En los... Lo que está emergiendo, pues, por ahí un parque eólico de la familia Cabeza de Vaca. Así es. Hecho cuándo, con qué concesión, a cambio de qué. Recordemos, Cabeza de Vaca también es parte, lo digo, de los 70 que mencionas ahí. Porque era senador. Digamos que eran los senadores calderonistas. Exactamente. Entonces, vamos a tener mucha tela de dónde cortar. Pero, yo sí diría, si el presidente quisiera enfocarse con mayor éxito, en el más corto plazo, con mejores pruebas para poder tener un buen resultado. Es el blanco perfecto. El blanco perfecto. Se llama Roberto Gil Suárez. Y yo creo que más temprano que tarde vamos a ver esa foto donde sale sentado Roberto Gil Suárez con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, con el exgobernador Roberto Borges, con el exgobernador Javier Duarte, en la mañanera. No, sí, pero esa foto es una boda de la hija del ministro Valls, que dicho sea de paso, creo que fue suplente de Gil Suárez. No, no se acaban aquí los intereses, porque el secretario de estudio del ministro Valls, precisamente, se le acaba de ratificar una condena de 15 años de prisión por pasar información y recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Entonces, todos estos entramados del calderonato, del peñismo y de los asuntos contenciosos de los negocios de la élite política, incluso ahorita en la 4T, hay un común denominador y ese común denominador es Roberto Gil Suárez. La pregunta es, ¿cuenta el presidente con la artillería y la fiscalía con la artillería suficiente para pegarle a esa línea de flotación a la mafia del poder? Eso estará por verse en los próximos días. Yo creo que está dispuesto a estirar la liga y decir, ¿sabes qué? Por mis pistolas, aunque no tengamos esto, yo voy a presionar al Poder Judicial y voy a presionar a mi fiscal a ser un mini Ortega. Yo creo, honestamente, que hay, en el caso particular de Gil Suárez, no sea en el caso de Nadia, pero en el caso de Gil Suárez, hay suficiente material interno de donde cortar para un supercaso que coloque a Gil Suárez como el prototípico. O sea, es ya, este es el personaje y este personaje tiene que estar tras las rejas. Veremos. Veremos y comentaremos. No quiero terminar la conversión de hoy sin decir, bueno, el Tribunal Federal Electoral ya nos sacó el caso de Campeche y hay voto por voto con Teo. Bueno, ¿y qué pasa con San Luis Potosí? ¿Y qué pasa con Nuevo León? Así es. Es decir, los gobernadores electos Gallardo, ¿sí? Y Samuel García siguen estando todavía en la picota. Y hay una diferencia fundamental porque el caso de Campeche se acusaba rebase de gastos de campaña y si la diferencia es entre los contendientes menos al 5%, pues hay un conteo de votos, un reconteo automático. Pero el caso de San Luis y el caso de Nuevo León, a ver, las agencias federales ya están diciendo, ahí hubo triangulación de recursos. Así es. Pues esperaremos, ¿no? Bueno, pues esto no se acaba hasta que se acaba, como dicen en el béisbol. Los gobernadores aún no se han sentado. Lo de Campeche a todos nos sorprende por la cercanía de la candidata con el presidente y el movimiento. Entonces creo que todavía podría haber sorpresas. ¿Qué va a pasar en este mes? Porque falta un mes para que llegue la fecha en que se sientan los nuevos gobernadores. Yo creo que lo veremos. ¿Qué va a pasar? La respuesta va a ser el día primero ante el Congreso, la nueva Cámara de Diputados, perdón, y van a haber iniciativas. En los jaloneos de esas iniciativas va a haber un, estate quieto, seguimos juntos o le damos reversa. Muy bien, estaremos atentos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Círculo Magenta.